Hola Manuel, un gusto como siempre. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, decíamos el pan, todo esto que simboliza, ¿no? Todo esto que nuclea, que tan simbólico. Y por lo tanto se convierte en un punto de referencia, ¿no? ¿Cuánto se puede pedir hoy por el kilo de pan en San Juan? Uy, qué pregunta complicada, ¿no es cierto? No, siempre desde la Cámara aconsejamos que cada colega lo acomoda a su estructura. Pero en base a una estimación que nosotros damos desde la Cámara, sobre los 800 pesos está el kilo de pan. ¿El kilo de pan? Sí, puede ser un poco más o un poco menos, pero ese sería más o menos un número que hoy día, sin contemplar algunas particularidades, como los aumentos que han dado de parte del gobierno, pero es un número que está dentro de lo coherente. En Buenos Aires el pan está sobre los 1.000, 1.100 pesos. ¿Cómo le ha pegado la inflación al precio del pan, digamos, en el último año, si tuviéramos que hablar de septiembre a septiembre? Yo estaba haciendo comparación y preguntándole a distintos industriales y ha ido acompañando a la inflación. Es bastante coherente ya que los precios a nivel general, como es la inflación, han ido aumentando de esa forma, con lo cual el pan no ha sido algo extraordinario, o sea, ha sido igual. En el orden del 100% más o menos. Sí, tal cual. ¿Y este año han notado una aceleración? En cuanto al precio del pan venía aumentando sobre el 6-7% mensual en promedio. ¿Y agosto? Y con esta devaluación ha dado un salto, digamos, no se ha podido frenar ese salto, ya que la harina y todos los proveedores han hecho mínimamente ese 22% de devaluación lo han aplicado los precios. Eso de golpe, obviamente, ¿no? Sí, de golpe. Y porque, Manuel, ¿cómo es la relación del dólar con los insumos para amasar y para hornear el pan? Bueno, muchos de los componentes que tienen hoy día el pan es importado, aunque no sea la causa, ¿no es cierto?, de ese 22% de aumento. Pero sí, por ejemplo, si la harina o las grasas o las distintas materias primas se exportan, al exportador le conviene más sacarlo afuera que venderlo en el mercado interno, con lo cual automáticamente en el mercado interno pasa a valer más, apenas hay una devaluación. Se dolariza el precio igual. El precio termina dolarizado, para que no estuviese condicionado con el mercado internacional tendríamos que ser un país 100% cerrado, con lo cual hoy por hoy es inviable, imposible. No, 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 por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo está la disponibilidad de materias primas? No hay problema, por el momento, sí, sí, está llegando. Hay algunos insumos, como pueden ser aditivos, que sí tienen un componente importado bastante importante. Eso, o sea, se cuesta conseguirlo y por ahí el proveedor en alguna oportunidad envía con remito sin precio, digamos, el precio lo ponen al momento del pago. ¿Qué pasa con el consumo del pan, Manuel, respecto del impacto que hay en el poder adquisitivo? ¿La gente achica la demanda o no? No se ha achicado la demanda en cuanto a cantidad de harina, digamos, o sea, a qué voy. Por ahí puede haber cambiado el mix de compra, digamos, no es de comprar un pan más premium o por ahí envasado, compra otro pan más económico, pero no se ha disminuido. Automáticamente, apenas hay un aumento, baja el consumo, eso es automático. Pero en unos 7 o 10 días se vuelve a estabilizar. Sí, a estabilizar. ¿Qué pasa con los otros productos de panificación? Facturas, cemitas, tortitas, ¿qué pasa con eso? Lo mismo que estábamos hablando recién. Tal vez se cambia la forma de consumir, pero ha bajado poco. Lo que sí ha bajado el consumo del pan es que ya hace varios años, digamos, o sea, si nos vamos 5 años para atrás se consumía más que lo que se consume actualmente. ¿Y a qué lo atribuye? ¿En un tema económico o a un tema nutricional? No, yo creo que es un tema económico. Económico. Sí, el pan está considerado dentro de uno de los principales insumos en lo que es la dieta o la forma de consumir. Argentina debe estar en el ranking número 10 en el consumo de pan, con lo cual se consume bastante. Más o menos se consumían sobre los 70 kilos de pan, cuando digo pan es pan y galletas, digamos, al año por persona. Y hoy día debemos estar en los 63 kilos. Eso en 5 años. Sí, sí. Es una caída marcada. Ha caído bastante. Importante. Sí, bastante. Importante. O sea, todos los productores que hacen harina u otros derivados, digamos, como pueden ser las grasas, tal vez no lo ven a esa caída en el consumo interno, por lo mismo que hablábamos recién, digamos, sus productos los pueden perfectamente sacar afuera del país. Manuel, ¿qué pasa con el trabajo, con el empleo que genera el sector panadero? Que, bueno, tiene una alta demanda, ¿no? A pesar de que hay máquinas, pero bueno, alguien las tiene que operar, ¿no? Seguro. Bueno, el mercado, digamos, en la parte laboral está un poquito resentido, ya que está muy pesado, muy cuesta arriba conseguir ventas, como veníamos diciendo recién. Si bien por ahí los volúmenes de venta están, los empresarios se ponen más finitos al momento de los gastos. Tal vez usan, digamos, menos recursos de personal para hacer distintas tareas, con lo cual sí puedo notar que hay más gente pidiendo trabajo. Ajá. Sí. Qué trabajo disponible. Sí, tal vez. ¿Cuánto cuesta formar un maestro panadero? Bueno, como maestro panadero tal vez varios años. Pero hoy en día las materias primas son muy generosas, con lo cual formar, digamos, un maestro antiguo panadero que sabía la receta o podía hacerlo, hoy es más simple, digamos, tal vez con harinas premezclas, digamos, que ya vienen formadas, lo cual le está faltando solamente agua o levadura, es más simple. Con lo cual hoy día la competencia, digamos, tiene una ventaja interesante. Digamos, cualquiera de nosotros nos podemos poner en nuestra casa a hacer pan. Claro, claro, claro. Casi, casi que competimos, digamos, igual. Claro, claro. Y el otro tema es el de los salarios, ¿no? Porque, bueno, al ritmo de la inflación están las paritarias o debieran estarlo, y esto también le mete presión al esquema de costos del sector. Sí, sí, sí. No solamente le pone presión al esquema de costos, sino que ingresa un factor más de ruido en lo que es las relaciones laborales. Digamos, el personal no lo tiene muy claro cómo es, el empresario igual. De hecho, uno le pregunta al estudio contable cómo lo implementamos, todavía no está regulado. El código en la declaración, afrito, ahí no lo está recepcionando. O sea, genera todo un tema muy particular y más allá del valor, ¿no? Del costo que significa para... Pero me estás hablando del bono ahora, específicamente. Sí, sí, del bono puntual. Del bono, de este bono por afuera de paritarias que dispuso el Gobierno Nacional. Bueno, ahí tenemos, digamos, otro particular. Si bien lo dispuso con un decreto de necesidad de urgencia, propone que se pueda tomar a cuenta de paritarias. Sí. Con lo cual hay toda una incertidumbre de qué forma. Claro, ¿cómo lo vas a imputar a la paritaria? Porque se supone que si hay aumento de paritarias para adelante y yo el bono lo pago ahora, más adelante no voy a pagar, no sé, estamos como todavía esperando resoluciones. No, no, no han resuelto nada. Si te digo, a ciencia cierta, cómo se va a hacer, te estaría mintiendo. Pero lo que hay hasta el momento es que hay que pagar 60 mil pesos dos veces y es a cuenta de paritarias. Sí, sí. Con lo cual, tal vez resuelve un problema inmediato de falta de efectivo, pero no lo resuelve en el mediano plazo. Claro, no, no, está claro. Digo, ahora, si vos tuvieras la plata, hoy tendrías un inconveniente contable con eso, de imputación. Bueno, cada día, digamos, que pasa en un gasto acelerado, digamos, o anticipado, son costos, obviamente. Sí, sí, sería como, digamos, sería complicado, sí. O sea, va a ser complicado. Claro, no lo han pagado todavía. Y cuando ustedes toman contacto con las cámaras de otras provincias o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿este es el panorama? Sí, sí, todos estamos con la misma información o sin información, digamos, tenemos un incertidumbre. Por supuesto que hay colegas o empresarios que pueden hacerle frente más fácil y otros van a estar mucho más complicados también, ¿cierto? Claro. Cuando hay una planta de personal muy grande, bueno por un lado, malo por otro. Cuando hay una planta de personal muy chiquita, llámese panadería de dos personas, malo. Sí. Y al momento de desembolsear, capaz que el número no es tan grande. Claro. Pero bueno, las ventas tampoco van a ser tan grandes. Tampoco son lo mismo, claro, claro, claro. Este es, bueno, un poquito más de esta Argentina que no nos deja aburrido. Tu familia tiene larga historia, ¿no? En este rubro. Y hablabas de la Argentina. ¿Esta época tan inestable es una más de todas las que hemos pasado o no? Qué pena. Cada crisis de las que yo tengo referencia, que me acuerdo patente de la crisis de Alfonsín, porque uno se crió, digamos, en el medio del trabajo y recuerdo patente el negocio, los precios que subían. Bueno, la misma situación de hoy. Pero cada crisis parece peor que la anterior, digamos, o sea, o uno la percibe de esa forma. Después cuando pasan a los años queda como una más. Sí. Pero bueno, en el camino van quedando cicatrices complicadas, lo cual hacen que cualquiera de nuestra situación, ya sea personal o empresaria, surjan esas ideas de que hago en este país, me voy, busco una opción afuera. Claro. Los mismos amigos o uno mismo en la familia, cuando viene algún hijo o primo o sobrino que está buscando irse del país. Yo creo que ahí está lo más duro de estas crisis. Bueno, Manuel, muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto. Muy amable. Manuel Rodríguez, presidente de la Cámara de Panaderos, pasó por aquí, por Banda Ancha. Pausa, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.